Le comento que cientos de personas se sumaron a la celebración del Día Mundial sin Carros con recorridos por diferentes arterias de San Salvador utilizando medios alternativos que permiten no solo realizar ejercicio sino también no necesita invertir en combustible ni contaminar el medio ambiente. Recurriendo diferentes calles y avenidas partieron desde la ciclovía del Boulevard Constitución con destino al Centro Histórico de San Salvador donde se concentraron para escuchar una buena noticia. En el primer semestre del próximo año nosotros vamos a estar iniciando la construcción de la autopista la última etapa de la autopista al Puerto de la Libertad desde Zaragoza hasta el puerto, cuatro carriles el diseño está listo pero no tenía ciclorruta ya la ciclorruta está marcada entonces en estos 15 días Alejandra me va a llevar ese diseño y tiene que incorporar la ciclorruta Buen ejercicio y ecológico sobre todo La noticia cae en momentos que se celebra el Día Mundial sin Carro un evento que se desarrolla dentro de la semana de la movilidad alterna y en unión al Día del Ciclista Salvadoreño que se conmemora cada 19 de septiembre y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 13 de enero Yo igual que ustedes sueño con un país donde haya más bicicletas que carros que se respete al ciclista en cualquier momento cuando hace su recorrido por la ciudad Yo igual que ustedes sueño con un mundo feliz donde todos tengamos buena salud porque contaminamos menos Esta iniciativa inició en el año 2000 en Inglaterra y ha sido retomada en otras naciones a fin de concienciar a la población sobre las alternativas del transporte incluso para desplazarse a su trabajo ¿Cuánto es lo que recorre a diario para trasladarse a su lugar de trabajo? ¿Cuánto recorro? Prácticamente sería poco Yo me he asalado de Cuscatanzingo hacia San Salvador Mexicanos a San Salvador ¿Cuánto tiempo hace? Algo como, quiero ver cuánto hago Se puede ir media hora Media hora, la parte más recta Muchos promueven el uso de la bicicleta como una salida ecológica para la movilidad en las ciudades no solo para mejorar la condición física Sí, en mi caso yo desde el 93 ando en bicicleta como medio de transporte Es una gran hazaña porque la verdad es que no respetan la bicicleta Si San Salvador está pensado más que todo para los automóviles Creo que no pasa lo mismo en el interior del país pero aquí San Salvador es bastante agresivo Está buena y es una buena idea para entretener a los muchachos en un buen ambiente ¿Y no solo los muchachos? Todos, para todos en general Aquí es una actividad física que es para la familia Sí, es una actividad en general para la familia Este fue el segundo año que en El Salvador se reúnen los ciclistas para realizar esta actividad conmemorativa concluyendo el recorrido en el parque de la Colonia Satélite al norte de San Salvador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!